... Soy Pedro Marto, soy personal libro. Este año no he acudido mucho a los cursos, de manera que mi texto es una repetición del año pasado, lo siento. De todas formas es un texto, lo que pasa es que no me he podido ni querido resistir a este momento. Es un texto muy breve, es un poema, apenas unos versos, de Injacín de Córdoba, El collar de la paloma, un tratado sobre el amor y los amantes. Mi texto dice, Mi amor por ti, que es eterno por su propia esencia, Ha llegado a su apogeo y no puede menguar ni crecer. No tiene más motivo ni más deseo que su propio deseo de amar. Dios quiera que nadie nunca le conozca otro motivo, Porque es bien sabido que cuando una cosa tiene su causa en sí misma, Goza de una existencia que no se extingue jamás. En cambio, si la tiene fuera, cesaría cuando cese la causa de que depende. Gracias.